La convocatoria general del 30 de enero lo que queremos hacer es, entre otras cosas, romper el silencio. Porque lo que sí que somos conscientes es que si no somos sindicatos, los que ponemos las reindicaciones en el centro del debate, no lo va a hacer nadie por nosotros y por nosotras. Es lo que ha conseguido el movimiento feminista, que gracias a su movilización y a su organización están en mitad de la agenda. Es lo que ha conseguido el movimiento de pensionistas, con mucho mérito, que llevan ya más de dos años movilizándose. Y lo que queremos hacer es recoger el testigo de esas luchas, incorporar la precariedad y la defensa de unas condiciones de trabajo dignas. Y por eso nos vamos a movilizar el próximo 30 de enero. Nosotros lo que queremos hacer es un amiento a toda la sociedad de Nafarroa a movilizarse y a parar las fábricas el próximo 30 de enero. Y lo queremos hacer desde el convencimiento de que el mejor antídoto para luchar contra el fascismo y el ascenso de la otra derecha es la solidaridad, es la organización y es la movilización. Y un ejercicio como el de la convocatoria y la preparación de una huelga general lo que te permite es eso, crear conciencia colectiva, politizar a la gente y que cada vez más sean las personas que decidan organizarse para darle la vuelta a esta situación. Y aquí se nos acusan a esta huelga diciendo que es una huelga política, cuando evidentemente es una huelga política, porque las pensiones y las condiciones de trabajo son decisiones políticas. Se nos acusa que es una huelga inoportuna y lo que fue inoportuno fue los recortes que ha habido reforma tras reforma de pensiones y se nos acusa también de que es una huelga oportunista y todo lo contrario. Nosotros lo que tenemos muy claro es que el gobierno de Navarra tiene posibilidad y la patronal Navarra de mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras y pensionistas navarros y por eso el próximo día 30 de enero vamos a llenar las calles de Nafarroa. ¡Vuelva, vuelva, vuelva general! ¡Vuelva, vuelva, vuelva general! ¡Vuelva, vuelva, vuelva al otro lado! ¡Vuelva, vuelva, vuelva al otro lado!